La directora general de la Guardia Civil, María Gámez, ha presidido un izado solemne de bandera en homenaje al Teniente Coronel Jesús Galloso, fallecido el 27 de marzo de 2020 a causa del COVID-19, a quien ha recordado como un líder nato y un ejemplo de esfuerzo y trabajo. Durante este acto, al que han asistido además de personal de la unidad, familiares y compañeros de promoción del Teniente Coronel, María Gámez ha hecho entrega a su viuda de un libro homenaje en el que personas de ámbitos muy diversos han querido dejar constancia del afecto y el pésame por el fallecimiento de Jesús Galloso. Previamente, como homenaje a su persona y a su liderazgo durante su mandato en la unidad, se ha descubierto una placa en su honor, en una zona de entrenamiento ubicada en el Polígono de Experiencias de Fuerzas Especiales, que ahora lleva su nombre. Esta zona ha sido decorada con un mural dedicado a él, obra del artista bilbaíno Carlos Corrés. La Fuerza de la Fuerza de la Fuerza de la Fuerza de Fuerza de la Fuerza de la Fuerza de la Fuerza de los Enfermedades, que ahora lleva su familia GAR. que es lo que siempre ha sido lo que tenemos que estar presente entre nosotros fue un referente y lo sigue siendo y formado no se ha podido hacer antes pero yo creo que era el momento de hacer este acto sencillo de reconocimiento y sobre todo para que os dé fuerza a la familia que soy los grandes sufridores vosotros luis y es el momento de apoyados y